En horas de la mañana de este martes, se realizó un comité interdisciplinario en las instalaciones del Comando de Policía, donde se habló sobre las alertas que hay en el sur del Departamento de Sucre, que contó con la presencia de miembros de la Fuerza Pública, líderes de la sociedad civil y demás autoridades para tratar el tema de dichas alertas realizadas por la Defensoría del Pueblo. Este comité interdisciplinario fue nominado por el Ministerio del Interior. Aquí nos acompañaron la Procuradora, Policía, Armada, en fin, toda la Fuerza Pública, líderes y miembros de la sociedad civil. Llegamos a unas conclusiones muy importantes a raíz de la alerta temprana lanzada por la Defensoría del Pueblo. Existen una serie de compromisos. Nosotros como Departamento, como Gobernación de Sucre, en unión con la Procuraduría, vamos a hacer unas capacitaciones a los municipios afectados para que, por favor, entiendan y conozcan de primera mano el nuevo Código de Policía. Hemos tenido grandes falencias en ese sentido. Vamos a llevar la institucionalidad departamental al territorio que reza esta alerta temprana, específicamente en el municipio de San Marcos, para que la ciudadanía sienta la cercanía y la importancia que le da al gobierno departamental a este tipo de alertas. Por su parte, Lesbia Montalvo, Procuradora de Derechos Humanos de Sucre, entregó los detalles sobre el papel que cumplirá el ente sobre las alertas tempranas. Creemos que es fundamental mesas de trabajo directamente con los alcaldes. Los alcaldes de estos cinco municipios tienen que tener claro la problemática social que se encuentra viviendo las poblaciones de estos municipios y deben implementar obligatoriamente políticas públicas que tiendan a minimizar ese impacto social negativo que hay en esas comunidades. Extrema progresa, falta de recreación, falta de oportunidades, falta de desarrollo, falta de vías de acceso, muchas cosas que tienen que ver con el actuar como debe ser de cada uno de los señores alcaldes. Entre tanto, el coronel William Rincón Zambrano, comandante de la policía en el departamento, manifestó cuáles serán las acciones que realizarán los uniformados para contrarrestar la alerta al sur del departamento. Hemos tomado ya las siguientes medidas. Primero, la ruta de atención preventiva, con las diferentes acciones que nos convoca, como son las visitas que hacemos de acompañamiento, como son las charlas también de todo lo que tiene que ver con la autoprotección y las diversas actividades de prevención las hemos tomado. 17 que hemos iniciado desde el momento que nació esta alerta. De igual manera, nosotros hemos convocado a nuestros organismos de fiscalía, CTI y todo lo que tiene que ver con la policía judicial para que se lleven a cabo con prontitud y celeridad todas las investigaciones del caso para tratar de establecer quiénes están detrás de estas intimidaciones o estos hechos que pretenden afectar de alguna manera a nuestros líderes sociales. La Policía Nacional buscará focalizar más las actividades en los puntos que se considere que haya más vulnerabilidad, junto con las demás autoridades como lo son el Ejército, la Armada y las demás entidades locales y territoriales.